Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y madre mía gente que no paran de cambiar a Focalor Bueno, era algo de esperar, quiero decir, Focalor todavía parece que no está del todo terminada Para su llegada el día 8 de noviembre, que es cuando supuestamente vendría Focalor Pues parece ser que siguen cambiándola y esto es algo que yo ya os avisé Que el personaje hasta el día de salida, más que el día de salida, más y más hasta que hacen el live streaming oficial Suelen recibir algunos cambios, pero Focalor es el personaje que literalmente más cambios está recibiendo O al menos el que yo estoy pensando ahora mismo que más cambios ha recibido a lo largo de las betas La verdad, ha cambiado muchísimo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que han cambiado ahora de Focalor Recordad que tenemos los vídeos en el canal para que veáis los cambios que ha recibido antes, ¿vale? Todos los títulos o en las miniaturas que veáis una Focalor, pues mirad el título a ver si es ese Para que sepáis más o menos ya cómo va funcionando, ya sabemos cómo funcionan sus habilidades Cómo funciona la ulti, etc, etc, así que vamos a ver cuáles son estos cambios El último cambio que hubo era que cambiaban la C6 por la C2 y la C3 por la C5 Pero ahora parece ser que ha recibido nuevos cambios No han especificado exactamente cuáles, pero han dicho que la C1 ha recibido un nerfeo Así que la gente que quería sacarle al menor C1, pues que sepa que le han hecho un pequeño nerfeo No se sabe que le habrán nerfeado de todo, supongo que los escalados de las cargas que puede recibir de algún modo, por decirlo así Y luego la C2 y la C6 han recibido un buffo, repito, no sé cuál será este buffo porque no lo especifican Y además han dicho que la C3 tiene unos pequeños cambios, pero que no están seguros que a lo mejor simplemente es una mejora, ¿vale? Pero que le han hecho algunos cambios a la C3, cosa que, ¿qué cambio le pueden hacer a la C3? Quiero decir, la C3, a no ser que esto esté mal escrito, es simplemente que te aumenta la habilidad elemental En este caso la ulti, no sabemos cómo va a funcionar Y luego, sorpresa para la gente que quiera tirar a por Focalors, a por Furina Y es que a C0, lo que es el cuerpo principal, ¿vale? Lo que es el personaje base, ha sido mejorado, lo han buffado, lo han mejorado El escalado de vida parece ser, y también sus estadísticas bases No se sabe todavía en cuáles son estos porcentajes, porque esto es simplemente un pequeño resumen Pero quizá de que esté ir viendo este vídeo, al poquito ya hayan salido esos cambios Pero bueno, ha sido buffada a C0, cosa que va a venir muy bien para la gente que simplemente quiera tener al Arconte Entre sus líneas, comparada con sus otros Arcontes, o sea, juntos con ellos Para que pueda hacer el equipo full Arcontes, pero con un pequeño cambio Ya que este va a ser efectivamente el quinto Arconte que nos encontramos Porque está Benty, Zongli, el de Raiden, Najida y efectivamente Focalor Sí, 5 Arcontes, así que por lo menos tienen el equipo para variar un personaje Veremos a ver qué tal sale, a mí me interesa Habrá que ver si es verdad que va también con Baizu Recordar que viene Baizu y Furina juntos en el mismo banner Así que la gente que tenga muchos deseos y de verdad vaya bien con Baizu Pues quizá te merezca la pena tener a los dos juntos, o tirar a por los dos Así que dicho todo esto, gente, recuerdo a todo el mundo que vea este vídeo que hay aquí arriba Se les recomienda muchísimo Y que me digáis todos en los comentarios si vais a tirar a por Furina o no Simplemente sí voy a tirar a por Furina, no voy a tirar a por Furina Y si no vas a tirar, dime por qué Es un Arconte, mola, vale que no sea lo más roto del mundo Por lo menos a simple vista Pero está bastante bien Así que bueno, dicho esto, dejar un likeazo en el vídeo Que últimamente no sé qué os pasa, que el botón de like parece que es invisible o algo Así que os lo agradecería bastante porque ayuda mucho a YouTube Suscribiros al canal que me ayuda a mí también Y nos vemos en la próxima Así que yo ho, yo ho La botella de ron